Es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo, de veras que es sorprendente. ¿Por qué la pensión al adulto mayor en el caso de los indígenas se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68? Porque los indígenas, por su situación de pobreza, de marginación, se envejecen pronto porque sufren mucho. ¿Y qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales.